saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín para esta ocasión a petición de suscriptores les comparto el cuidado y cultivo de esta planta conocida como la musaenda o doña aurora o caraqueña es una planta tropical fácil de cuidar se trata de un arbusto ornamental vigoroso de tipo semi leñoso y de apariencia compacta es nativo del oeste de áfrica tiene un gran valor paisajístico se puede cultivar en macetas o en jardines abiertos nuestra musaenda puede crecer y necesitar una poda rigurosa si se conserva en macetas se le puede dar el porte deseado mediante la poda en este caso podría llegar a medir de dos a tres metros por ello en el área donde le coloques debe de ser amplia para no apretar sus raíces por lo regular se coloca directamente al jardín pero también lo puedes ubicar en macetas de tamaño mayor como la vamos a podar en el canal mi diario de jardín comentábamos la importancia de la poda en uno de nuestros vídeos y los tipos de ella en esta ocasión a nuestra planta musaenda le daremos la poda de formación se hace difícil darle la forma a la musaenda pero es sumamente importante ya que acelerará la floración de nuestra planta la iluminación que requiere nuestra planta es a pleno sol pero debemos mantenerle el ambiente húmedo con riegos frecuentes en cuanto a su floración produce muchas inflorescencias con pequeñas flores discretas y amarillas y cepa los grandes de color rosáceo y salmón este arbusto no deja de florecer sus flores son pequeñas y no llaman mucho la atención pero realmente las hojas que bordean la flor son lo que cambian de color y es espectacular en su ambiente natural florece sin interrupción todo el año encontramos la musaenda eritopila la que florece de color rosado y rojo también tenemos la musaenda filipica que son las que nos dan las flores blancas y amarillas en cuanto al abonado de esta planta se debe agregar fertilizante muy diluido cada 15 días o al mes en el sustrato las plantas en floración se debe evitar rociar directamente sus flores en nuestro caso la musaenda podría ser maltratada el sustrato que requiere nuestra planta es de suelo ácido se le echa compost y arena de río ya que la musaenda aprecia suelos ricos en materia orgánica es importante agregarle al suelo donde la colocaremos los nutrientes indicados para su desarrollo me preguntan que le he hecho a las plantas yo realizo el compost que es en tierra orgánica y lo mezcla con los demás ingredientes que cada planta requiere esto me facilita que reciba potasio nitrógeno fósforo y calcio en cantidades moderadas voy agregando solo a la maceta o directamente al jardín a nuestra musaenda además debemos proporcionarle un buen drenaje el apretamiento de las raíces como dije anteriormente puede provocarle pudrición a la planta este sustrato debemos cambiarlo cada dos años si nuestra musaenda es cultivada en maceta en cuanto a los ambientes y los riegos que debemos darle a nuestra planta tomaremos en cuenta que ella no tolera el frío es una planta de regiones tropicales debemos mantenerle el ambiente fresco esto lo haremos mediante riegos moderados la multiplicación de nuestra planta la macaina se multiplica por estacas o sea a partir de esquejes de madera semidura puestas a enraizar en lugares protegidos las plagas enfermedades que podríamos encontrar se encuentra la cochinilla ésta se puede combatir con el jabón potásico las plagas de esta planta que se producen debido a los excesos pueden aparecer los ácaros y las moscas blancas lo que no debemos pasar por alto es proporcionarle a nuestra musaenda una buena iluminación y la moda un ambiente fresco y fertilizarla con abono para arbustos en floración de aplicación lenta como es el caso del 14 14 14 que he dejado en pantalla esto lo puedes hacer dos veces al año te dejaré el link donde puedes conseguirlo le he apartado pequeños esquejes quiero plantar de ambos colores a la vez sería espectacular gracias y gracias por ver este vídeo y gracias por compartirlo dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este